La etapa será el rival de Santa Tecla en la gran final de la Liga Mayor de Baloncesto. Los caguares derrotaron en el gimnasio Adolfo Pineda de San Salvador por 73-66 a los brujos de Izalco en el quinto y definitivo juego para cerrar la serie por 3-2. Christopher Blake fue la gran figura en Metapan tras registrar 28.7 rebotes y 5 asistencias. Además, Orestes Torres aportó 20 unidades para sentenciar la victoria. El trabajo de equipo creo que fue clave para superar un equipo de brujos que está bien conformado empezando desde su entrenador hasta sus jugadores. Los brujos lucharon hasta el último minuto para quedarse con la victoria y tuvieron grandes aportes en ofensiva como los 24 puntos de Jakar Crot, los 13 de Akeme Smart y las 10 unidades cada uno que anotaron José Angulo y Marc Montavius. Los de Izalco se quedaron a un paso de la final tras perder el juego 4 en casa y que los hubiera metido para meterse en la lucha por el título. Que hemos hecho muy buena defensa en esta fase, en esta semifinal. Claro está que el rival ha sido un equipo que nos lo ha puesto muy difícil y ya se ha visto, íbamos 20 arriba y nos han seguido luchando el partido y remontando. Noticieros Sucesos Busca a Televisión Usuluteca y disfruta de series, novelas, franja infantil, programas en vivo y las noticias de último minuto de todo el país. Somos tu mejor alternativa en entretenimiento. Somos Televisión Usuluteca Digital. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Sí, pero testo. Más cerca de ti. Para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. Recuerda que sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes y tu empresa crece más ganando más ingresos. Llámanos ahora al teléfono 7859-9671. Recuerda 7859-9671. Anúnciate que no te gane la competencia. Una imagen vale más que mil palabras. Somos Televisión Usuluteca.